Nos llevamos al huerto Aitora de Yisirri. Toma dos. Satán, vampiros, huevo, monio, aceite, látex, esto... Me voy a coger un tono complicado, pero bueno. ¿Cuántos rombos tiene este programa? Llévame al huerto, ya sabes, estos son los tonos picantes de nuestro programa. Llévame al huerto, ya sabes, estos son los tonos picantes de nuestro programa.